You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién os dirían? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuvieras de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I got a lot to say I got a lot to say I can't be in mind, I can't be in mind What you wanna do